De hoy, pero antes voy a iniciar la grabación. Bien. Ok, ok, Jera. Sí, sería otra historia. Chicos, bueno, empezamos con la clase de hoy que se refiere a uno de los temas. Bueno, en realidad son dos tipos de preguntas. De dos temas también, sí. Uno de ellos es Pesadas, que pertenece al capítulo de Problemas de Cantidad, dentro del propósito de San Marcos, así está. Y el otro que es mucho más, como dice, corto, que son situaciones deportivas. Pero ambos han sido ya motivos de examen de emisión, sobre todo los problemas de pesadas. Que incluso, que parece que en el último examen de emisión también ha venido preguntas respecto a ello. No, problema de balanzas y pesadas. No les digas así. Pesadas, balanzas y también situaciones deportivas. Que como los últimos acontecimientos están de moda ahora, sobre todo. Pero no vamos a hablar de ese tipo de trastrosas situaciones en las que nos llevó este mal arbitraje. Pero bueno, veamos, muchachos. En problemas de pesadas, primero podemos conocer lo que son las balanzas. Hay básicamente los problemas, dos tipos de balanzas. Balanza de dos platillos y balanza de un solo platillo. Aunque en realidad hay balanzas, incluso he visto problemas con balanzas de N platillos. Pero ya son mucho más sofisticadas. Y también en la matemática, para trabajar en ellos, es mucho más... Los agonismos son mucho más amplios, ¿no? Les decía entonces, los más clásicos son la balanza de dos platillos. Como se muestra acá. Y también la balanza de un solo platillo. Conocido también como báscula. O balanza de precisión. Donde el peso exacto es donde se va a aparecer. En esta balanza. Ahí se puede determinar el peso exacto. En cambio, para las balanzas de dos platillos, se tienen que usar pesas. Para poder, digamos, pesar un determinado peso exacto. Y justamente vamos a hablar de ello entonces. La balanza de dos platillos. En la balanza de dos platillos, chicos, lo sirve en primer lugar para hacer pesadas comparativas. Pero bueno. No son complejas en sí. Las balanzas, chicos, que nos sirven para hacer pesadas comparativas, son las balanzas de dos platillos, por excelencia. Debido a que nos plantean, fíjense, ciertas relaciones entre objetos que se van a colocar en sus platillos. Si usted ve una balanza que se muestra como la primera figura, van a decir que el peso de A y el peso de B son iguales. Si vemos una balanza como la segunda figura, En el compendio San Marcos de R.M. La verdad que no, 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 no te lo podría decir. En el compendio de San Marcos. No, 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 no te lo podría decir. No he visto el compendio de San Marcos. ¿A qué compendio te refieres? ¿Al libro de San Marcos? ¿De R.M.? ¿Quién es el libro? ¿Al de La Pre? Ah, es que su libro de La Pre es un poco antiguo. No, ese libro de La Pre creo que es de 2010, el último que sacaron. Creo que no ha actualizado los problemas de balanza, ¿no? Que en los últimos años sí es mucho más frecuente. Ahora, por eso sí, atentos, porque no van a encontrar de repente en muchos textos, ¿no? Sobre lo que es problema de balanzas. Entonces, muchachos, si la balanza se muestra de esta forma, decimos que el peso de A es menor que el de B. Y si se muestra de otra manera, el peso de A es mayor que el de B. Por eso hay muchos problemas también de balanzas, los van a encontrar en la parte de planteo de ecuaciones. Hay muchos problemas que se resuelven planteando ecuaciones. Quizás serán los problemas que antes del 2000 se trabajaban en base a balanzas. Pero en los últimos años, como les digo, hay muchas estrategias que vamos a hacer para problemas de balanzas. Ahora, para obtener un peso determinado, ya vimos entonces cómo se comparan los objetos mediante la balanza de platillos. Pero también nos sirve para hallar un peso determinado, ¿no? Digamos, si uno quiere vender 3 kilos de un determinado producto, ¿se puede utilizar la balanza de platillos? Sí, se puede utilizar, pero muchas veces con ayuda de pesas, ¿no? Básicamente con ayuda de pesas. ¿De qué forma? Por ejemplo, si yo tengo una pesa de 3 y una pesa de 5 y quiero pesar 5 kilos de arroz, utilizando esta balanza de dos platillos. A ver, ¿cómo pesarían 5 kilos de arroz si tienes la balanza de platillos y tienes esas pesas? Claro, una sola pesada, nada más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vas a colocar en un lado la pesa de 5 y en el otro lado voy colocando el arroz hasta que se equilibre. Ten en cuenta que cuando tú colocas la pesa de 5, la balanza se va a inclinar, pero el arroz lo vas a ir colocando hacia el otro lado hasta que se equilibre, ¿correcto? Una vez que esté en equilibrio, a eso se le denomina pesada. ¿Sabían, Rafael? A eso le llamamos pesada. Una pesada me ha permitido ayudar, muchachos, un peso de 5 kilos de arroz, ¿correcto? No, esta pesada comparativa, en cambio, no me permite ayer un peso, sino, chicos, ver la relación igual, menor o mayor de un objeto respecto al otro. Esos también son pesadas, pero pesadas comparativas. En este caso, estas pesadas, muchachos, me sirven para obtener un peso exacto, porque si yo estoy usando esta pesa de 5 y acá estoy agregando arroz hasta que se equilibre, entonces, con toda seguridad, acá van a haber 5 kilos de arroz. ¿Sabén? Bien. Una pesa son estos objetos, ¿no? ¿No has hecho, no has ido alguna vez a un gimnasio? ¿O has escuchado a ver de algún gimnasio? ¿Cómo que no vas a saber que es una pesa? ¿No? Bueno, yo entiendo, sí, que no vayan al mercado, ni siquiera compren el pan, menos van a ir al mercado a comprar, digamos, azúcar, arroz, pero por eso presten atención. ¿Por qué? Porque, chicos, quizás que sean cosas nuevas para algunos. No, no, las macornas son más pequeñas, las pesas son más grandes. Las pesas son las que colocas en esas, digamos, cosas grandes, las colocas a los costados. Esas son las pesas. ¿No has escuchado levantamiento de pesas? ¿Alguna vez he sido, o has visto, no, levantamiento de pesas? Las mancuarnas son las pequeñas. Creo que hasta ahí no me va a llegar, hasta no se ha levantado más, 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 más objeto más pesado. Bueno. Claro, el deporte de levantamiento de pesas, porque esos platillos que colocas a los extremos de, vamos a decir, del banderín, o como se dice, a eso se le llama pesas. Algo así, lo powerlifting. Bien. Alteofilia también le llaman, al deporte de levantamiento de pesas, ¿no? Alteofilia, exactamente. Muy bien, tenisita. Muy bien, entonces, muchachos. Claro, que acá tienen otra, otra estructura, otra presentación, las pesas, pero, como digo, son objetos, ¿no?, que nos sirven, muchachos, que tienen un peso ya determinado, de alguna manera que puede ser, de repente, acero, plomo, mayormente son de plomo, pero que sirven para hacer pesadas. La pesada es esta que mostramos, hasta que esté en equilibrio. Eso se toma como una pesada. Bien, ahora, ¿cómo pesaría, por ejemplo, muchachos, vamos a decir, ocho kilos? ¿Cómo pesaría ocho kilos de arroz utilizando mi balanza de dos platillos con esas mismas pesas? ¿Cómo pesaría ocho kilos de arroz? Exactamente, Juan, con las dos pesas. Tú ves que una pesa es de cinco y la otra de tres, la coloco en un solo platillo. Obviamente que se inclina hacia la izquierda, pero yo tengo que echar el arroz al otro platillo, en una bolsa, obviamente, hasta que se equilibre. Una vez que esté en equilibrio, ya no agrego arroz ya. Ahí no me queda. Ya no agrego arroz. Hasta ahí. Porque con eso yo voy a saber que si en este platillo están las pesas con un total de ocho kilos, significa que el arroz también es ocho kilos. Exacto. ¿Está bien? Bien, muy bien. Ahora, también se podría pesar dos kilos. ¿Cómo pesaría, muchachos, dos kilos de arroz utilizando esa balanza? Y las pesas, obviamente, con las pesas de cinco y de tres. ¿Cómo pesaría dos kilos? Claro, uno en cada lado. ¿Está bien? Bien, coloco la pesa de cinco y la pesa de tres en el otro lado. La balanza está inclinada ahorita a la izquierda, pero le voy a agregar el arroz hasta que se equilibre. Una vez que esté en equilibrio, ya no agrego arroz. Porque con eso voy a saber que si en este platillo la pesa es de cinco kilos, y en este platillo también tiene que haber cinco kilos. Pero como ya tengo una pesa de tres al costadito, este arroz debe ser dos kilos. Exacto. Es decir, ¿cómo, muchachos, se puede obtener objetos como arroz, azúcar, con un determinado peso?